hola qué tal soy iris castillo y bienvenidos a nuestro programa de entrevistas aquí estamos hoy vamos a entrevistar a una persona que yo sé que a ustedes les va a encantar conocer su historia porque no se trata de cualquier ciudadano no se trata de cualquier abogado o de cualquier defensor de derechos humanos con esto seguramente ya les he dicho demasiado a continuación yo les voy a dejar un pequeño perfil de quién se trata de cuál es este personaje de la semana que nosotros quisimos compartir con usted no existe mayor compromiso con la patria que trabajar para garantizar que cada uno de sus compatriotas pueda disfrutar de los derechos y las libertades reconocidos en la declaración universal así es como define gonzalo carrión sus más de tres décadas dedicado a defender los derechos humanos de los nicaragüenses en contextos diferentes gonzalo carrión es su nombre de temple amigable dispuesto y muy patriótico amante de la lectura y de la ornamentación nació en san felipe un pueblito de león nicaragua el 10 de enero de 1961 se graduó en la universidad centroamericana como abogado inició su carrera como defensor de derechos humanos en 1992 en el centro nicaragüense de los nicaragüenses en el centro nicaragüense de derechos humanos dirigido por la doctora Vilma Núñez de Escorcia casado con Scarlett de Carrión y gran maestro de grandes defensores de derechos humanos que siguen sus pasos Gonzalo Carrión ha sido testigo de múltiples delitos cometidos contra el pueblo nicaragüense que van desde asesinatos persecución disturbios masacres y encarcelamientos injustos fue involucrado por el régimen de daniel ortega en el crimen contra los niños que murieron quemados en el barrio capitalino carlos mar situación que le obligó a exiliarse en costa rica en el dos mil dieciocho desde donde junto a otros colegas crearon el colectivo de derechos humanos nicaragua nunca más donde por sus méritos y años al servicio de los derechos humanos asumió la presidencia de la junta directiva misma que dejó este 3 de julio para darle pase a su colega Marcia Aguiluz la noticia nos tomó por sorpresa pues Carrión se ganó el cariño y respeto de todos los oprimidos muchísimas gracias y bueno este es Gonzalo Carrión quizás ustedes hoy conocieron detalles que nunca habían escuchado decir o mencionar de esa persona que ha estado por más de tres décadas detrás de oficinas antes del CENID ahora del colectivo de derechos humanos tratando de defender los derechos ciudadanos humanos de los nicaragüenses por décadas como lo he dicho por más de 30 años casi la mitad de su vida Gonzalo Carrión ha entregado de lleno su vida a defender los derechos humanos y digo que no se trata de cualquier ciudadano porque todos sabemos que defender derechos humanos en Nicaragua es prácticamente ponerte la soga al cuello como decimos popularmente por la gravedad por los tiranos que hemos tenido en nuestra historia Gonzalo te tenemos acá gracias por acompañarnos por decidir compartir un poquito más allá de esos detalles que a veces desconocemos de todas estas personas que suelen ser icónicas líderes para nuestra nación digo líderes porque como periodista con más de 15 años te conozco desde entonces te he hecho tantas entrevistas Gonzalo lo he visto defender derechos humanos de ciudadanos comunes de altos funcionarios de cualquier ciudadano nicaragüense que tocara la puerta del CENID donde usted inició y ha trabajado por años ahora desde el colectivo le ha abierto le ha dado la mano amiga y ha tratado de hacer más que lo imposible para defender sus derechos humanos hablamos un poquito sobre su historia, sobre sus gustos, sobre sus hijas un poquito sobre cómo nace esa devoción de decir yo quiero ser abogado pero más allá de ello todos sabemos que en el derecho existen varias ramas y que quizás hay unas que te generan más dinero o más divisas que otras defender derechos humanos quizás para muchos no es la mejor opción porque no te enriquece no te generan muchas divisas económicas y además te somete te arriesga la vida y no solo la tuya sino también la de tus seres queridos como le pasó a Gonzalo Carrión quien se tuvo que exiliar en Costa Rica en el año 2018 todos sabemos que fue acusado igual que a doña Vilma Núñez directora en este caso antes del CENID por la masacre de los niños del Carlos Mar esta y otros atropellos o contra la familia de Gonzalo Carrión Gonzalo, hoy queremos saber un poquito si más allá de cómo nace esa devoción de convertirte en defensor de derechos humanos bueno, ya eres un abogado graduado exitoso, podrías haber optado por otra rama pero cómo nace la decisión de decir yo quiero defender derechos humanos en Nicaragua qué pasó por su mente, por su vida en ese momento que usted optó por esa decisión bueno, gracias por esta oportunidad Iris, un abrazo saludas a las personas que nos ven y nos escuchan yo siempre que comparto algo así en grupo, con amigos mira, yo no voy a contar hay gente que dice que desde niño le salió que quería ser médico, ¿verdad? porque el abuelo o la abuela eran el médico yo no voy a decir esas cosas porque no me sucedieron no digo que desde niño yo opté por la justicia y el derecho pero digamos ya cuando se acercaba el tiempo para ingresar a la universidad tenía el camino de digamos ciencias sociales, sociología otro tipo de carrera pero en ese ámbito desde esa materia de relación social cayó la opción del derecho, ¿verdad? y entonces, eso sí yo ya tenía porque perteneco a una generación en Nicaragua la generación del 80 que fue una generación diría yo sacrificada, ¿no? por los hechos, por los resultados yo estuve yo participé en la alfabetización, ¿verdad? yo participé en la alfabetización y es una tarea grande de mucha movilización y participé cuando era un jovencito pues estaba recién salida de mi niñez ahora le llaman adolescencia y entonces esa es como una la primera tarea grande social de vínculo de comprometerse y por cierto de separar de mi familia varios hermanos míos se sumaron a ese esfuerzo de enseñar a leer y escribir y fue mi primera distancia a separarme por seis meses de mis padres pero hasta allá donde estaba mi mamá nos fue a visitar y entonces esa 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 vinculación con lo social con el servicio marca pues definitivamente los 11 años por supuesto también marca pero fundamentalmente de mucho dolor sabemos lo que significó esos 11 años del 79 al 90 y pero yo te quiero en términos del derecho yo estoy estudiando en la universidad centroamericana donde me gradué en derecho y yo soy electo presidente de los estudiantes yo fui presidente de mi facultad comenzó con el grupo los amigos y las amigas mediante del grupo también me alentaron para que fuera el presidente de la facultad y luego fui presidente de toda la universidad que se conocía como el SEUCA entonces yo fui dirigente estudiantil y lo que puedo decirte de eso es que hay gente que recuerda todavía que me recuerda somos de la misma generación y este mi gestión fue aceptada calificada muy buena que feo a veces para uno para mí estar hablando de uno mismo pero como esa es la invitación que me ha hecho lo merece me he venido comprometiendo en serio tomando la vida en serio en cuanto al compromiso entonces yo no he terminado de estudiar derecho cuando sale la oportunidad y conozco a la doctora Vilma Núñez en persona en una de las protestas estudiantiles y la doctora me invitó a hacer práctica en el CENIS una y llegué para quedarme y yo llegué inicios del 92 el CENIS tenía un poquito más de un año de 90 91 dos años de existencia y yo llego a hacer mi práctica terminé mi carrera en derecho para esta fecha a julio de 1993 fue mi promoción y para esta fecha pues estoy cumpliendo 30 años de haberme graduado en derecho y pero yo entro pues en la práctica digamos de conocer cómo es eso de los derechos humanos antes de graduarme y por cierto Iri lo que es la disciplina de los derechos humanos poco se ejercita o se enseña como academia en la universidad por lo menos esa fue mi experiencia ¿no? entonces normalmente se limitaba a conocer el mecanismo así pero conocer la realidad y ponerse a disposición de las personas que tienen problemas concretos es a partir de mi llegada en el primer trimestre de 1992 hace 31 años ya entonces yo tengo más de 30 años y 30 significa exactamente la mitad de mi vida ¿no? yo he sido santo y ha sido la mitad de mi vida dedicada por completo y vos lo decías y te agradezco que adelantaba lo tomé como una opción como una opción de vida pero para dedicarse a defender derechos soy una persona convencida hay que creer hay que creer en los derechos humanos de la gente los derechos humanos no son las organizaciones las organizaciones tratan sobre los derechos humanos pero una organización un mecanismo no es la razón de ser su razón de ser es promover velar por los derechos humanos que les pertenecen a las personas como decías vos entonces es decir me presentaste hablaban me por eso me viste mucho en la calle porque es una el el cenide era mucho de calle y por la característica de Nicaragua con la problemática del abuso de poder en la calle a ver también en la calle o visitando una unidad policial verificando condiciones carcelarias o en sistemas penitenciarios estoy hablando antes de la de Daniel el 10 de enero de 2007 o sea justo estamos mitad y mitad del 92 al 2007 yo tengo ya este 15 años de estar en derechos humanos y del 2007 hasta la fecha otro año más y si los mis 31 años mitad y mitad yo hago un balance y yo te compartí imágenes ¿no? y vos compartiste imágenes donde incluso la represión cuando había represión de calle nosotros más de una vez fue impactado por los gases lacrimógenos yo en 1993 incluso fui impactado por una una bala de goma que disparan los fusiles de los antimotines y me impactó en la espalda en contestar de trabajadores por cierto al partido que yo ya se deberduo en el país porque ellos no no estaban con telegramas tirando avioncitos de papel con flores ¿no? con métodos que para el país y entonces tuve mucho ir de calle y visitándolo incluso a ellos cuando los echaban presión por cierto los matando estaban encerrados en las cárceles hasta en las propias celdas arriba del chip allí los visitábamos yo personalmente lo hice cantidades de veces en unidades policiales en los sistemas penitenciarios y la puerta estaba y los visitábamos nos notábamos con nombre y apellido verificábamos y que estaba con alguna golpiza lesionado y mirá la comparación ahora ¿no? te hablo con cuatro y medio años y medio en el exilio y completamente impedido de incluso preguntar por alguna víctima y las madres pueden ya arrimarse porque fueron desalojadas el 20 de julio del chipote de 2018 cuando llegaban a preguntar por sus hijos detenidos la gran diferencia de los escenarios para defender derechos en ese sentido pues introducirte que la idea de que yo he sido defensor de derechos humanos al mismo procurando para todos y todas porque los derechos humanos son para todas y todas las personas en Nicaragua no es de un grupo ¿sí? Significa Gonzalo que usted es un defensor de derechos humanos de esos de los que a mí me gusta porque se formaron sus doctorados sus maestrías son en la calle ustedes se formaron en la calle defendiendo derechos humanos en medio de protesta en medio de represión en medio de violencia en medio de persecución esos son los que dicen que realmente se formaron y realmente defienden derechos humanos yo a ustedes los he visto en las calles los he visto no solamente en persecución en protestas en manifestaciones los he visto también en destastres naturales viendo la pérdida humana viendo el dolor humano entonces eso eso nos agrada a los periodistas saber que estamos entrevistando que nuestra fuente es realmente alguien que conoce la materia que conoce de lleno el dolor y que defiende los derechos en la calle no desde un escritorio eso hace la diferencia de que usted con más de 30 años hoy en Nicaragua le rinda honores y fruto nosotros recibimos con sorpresa la separación de como presidente del colectivo de derechos humanos de su persona hay que reiterar el colectivo de derechos humanos nace en el exilio por la misma crisis actual que existe en Nicaragua se aparta no así del colectivo sino de la presidencia de la junta directiva del colectivo de derechos humanos esta fue una decisión propia suya cómo se llega esa votación o esa decisión en la junta directiva tras considerar de que usted es una persona que dejaría un legado impresionante para Nicaragua porque han sido tres décadas cargadas de mucho dolor sufrimiento y violencia en Nicaragua en la que Gonzalo Carrión ha estado presente esta entrevista no es de despedida Iri y tampoco de colectivo y que llegué a 31 años no dijiste separado de la no no de la presidencia yo decidí yo decidí hace dos años hace dos años cuando me eligen para el el colectivo se fundó en 2018 teníamos pocos días de estar acá cuando nosotros decidimos seguir defendiendo el derecho humano y el colectivo se funda en 2019 justamente nos dieron la asociación jurídica la autorización la aprobada en septiembre de 2019 pero para solicitar esa aprobación como asociación antes se creó el estatuto se creó el colectivo propiamente dicho y los fundadores en asamblea elegimos la primera directiva yo salí electo presidente y entonces hace dos años cuando se me eligen para un segundo periodo yo anuncio que ese sería cumplido mis dos años yo no no continuaría en junta directiva porque lo hago y en qué momento lo hago ahora que ya salimos lo dirije hace dos años como una cuestión de voluntad pero también respaldada institucionalmente desde el colectivo o también un convencido de que el proceso de las asociaciones de nosotros y la experiencia del colectivo es que podemos seguir empujando la experiencia de seguir acompañando a las víctimas a nuestro pueblo a toda la gente que acude y lo podemos seguir haciendo en la condición de defensor de derechos humanos y no necesariamente ostentando una responsabilidad como importante como ser la representación del colectivo o siendo el presidente o la presidenta entonces yo dije que era necesario que eso estuviera en constante movimiento en constante cambio nosotros IRI no estamos acostumbrados a cambio y por algo tenemos a una familia que quiere ponerse a perpetuidad como una dinastía en el poder sin que el pueblo los haya elegido porque eso es ilegítimo entonces apostamos aquí cambiar que otras personas fortalezcan la labor que estamos haciendo por cierto mi colega Marcia es la nueva presidenta que es una experta en derechos humanos fue más de 10 años directora de SEGIL una organización dedicada a litigios internacional que nos ha acompañado mucho a nicaragüenses víctimas y además Marcia es fundador también de colectivo y la vicepresidenta es mi colega Wendy Flores que la conoce bastante entonces no estamos acostumbrados a este tipo de cosas al cambio no estamos acostumbrados y el colectivo lo hace en el momento mi cambio pues que lo promoví también yo conscientemente yo con convicción mi cambio se da en un momento en que el colectivo está con resultados diría extraordinarios muy positivos en la labor con un reconocimiento social de ustedes los periodistas incluso y sobre todo de la víctima el colectivo tiene un reconocimiento a punta de su esfuerzo del esfuerzo de todas las compañeras y compañeros de colegas que estamos en el colectivo y que se ha hecho un empeño por seguir documentando las historias de dolor que ha provocado el estado de terror de las personas que confían en nosotros y nos han compartido sus testimonios y eso ha promovido que sigamos denunciando también los graves abusos del régimen en contra de la población entonces eso ha afianzado y ha dado a conocer mucho nuestras labores y hemos sumado nuestras voces para que Nicaragua no sea silenciada y si bien el estado de terror ha forzado que haya mucho anonimato por el temor fundado nosotros no hemos dejado de sumar nuestra voz a favor de las víctimas y a veces sin mencionarla por el grave peligro que corren en el país incluso ahora hasta en el exilio porque viste como estando en el exilio con más de cuatro años yo fui incluido en una lista tener 24 personas a las cuales nos despojaron de la nacionalidad y confiscados y en mi caso aunque no me pueden quitar mi inteligencia mi conciencia también fui despojado por esa impresentable perversa corte suprema fui suspendido con otros colegas de por vida como abogados según ellos pero ellos me pueden quitar lo que se les ocurra todos los bienes y derechos que según ellos no nos paranecen nuestra casa que la pagamos que la ayudamos está en espera de ser asaltada literal robada hecha honra bueno eso fue por la vocación del compromiso entregarse por entero a la gente cuando más lo necesitan entonces estamos pagando consecuencias por estar al lado de los oprimidos drástica don Gonzalo eso habla muy bien de usted como profesional como ser humano dicen que a veces para ser buen periodista tenés que ser buena persona yo digo lo mismo con la gente que defiende derechos humanos para defender derechos humanos tenés que ser un buen ser humano y usted lo está demostrando porque lo que vemos en la realidad es a líderes de diferentes organismos de derechos humanos valga la redundancia que no hacen lo que usted está haciendo hacerse a un lado o apartarse o aceptar la voluntad de una junta directiva quieren ser verdad los presidentes o los directores o los líderes siempre y usted está demostrando que no es así que en su caso usted sea despacio como cuando como periodista yo estoy segura que cualquier ciudadano se lo va a decir usted se ha ganado el puesto se lo ha ganado en la calle usted ha arriesgado a su familia ha arriesgado a su vida son más de 30 años ya bien usted lo decía puntualmente 31 años sabemos que defender derechos humanos en Nicaragua es de valientes ya lo estamos viendo si no veamos lo que está pasando con el señor Rolando Bárbara en la actualidad si habla mucho de usted que se haya quizás no apartado pero que haya cedido espacio a otras personas que quizás tienen también esos mismos dones que usted pero yo le quisiera hacer una pregunta cuando la noticia nos llega de manera sorpresiva a los periodistas todos nos preguntamos ¿será que ahora el nuevo presidente va a asumir un nuevo rol detrás del colectivo de derechos humanos tal y como lo ha venido haciendo usted? porque no se lo digo porque lo tengo ahí desde el otro extremo el colectivo ha patentizado una credibilidad y un acompañamiento extraordinario para el pueblo nicaragüense en estos momentos se ha convertido quizás en uno de los principales órganos que están defendiendo derechos humanos para Nicaragua las voces de nosotros en los organismos más importantes a nivel internacional y eso habla de usted que es el presidente y es la persona que acogió y con otros colegas como mencionaba como en el caso de Wendy Flores juntos formaron y le dieron como dicen cabida o nacimiento al colectivo de derechos humanos habla mucho de usted ¿qué podría decirnos al respecto? ¿va a continuar la misma línea el colectivo? ¿vamos a ver quizás otras directrices o llevaremos esa continuidad de un acompañamiento total y extraordinario por parte de ustedes cuando supieron de primera mano en la noticia dijeron ¿y dónde está Gonzalo? que que en lo personal la noticia incluso la agarro con mucha satisfacción por por quién es la persona que diría las dos personas dos mujeres ¿verdad? Wendy que la conocés muy bien y mi colega Marcia Aguilú entonces esa combinación con el resto de colegas y el trabajo el equipo permanente de la labor cotidiana donde voy a estar aspiramos a que el colectivo le siga le siga sirviendo a la gente ya entonces y y yo estoy con así como me estás viendo perdón como me estás viendo con entusiasmo y este y además porque ese cambio también tengo que decirlo eh tiene una motivación mía yo yo propuse a la asamblea que este en dos años cumplida mi este periodo de dos años 21-23 yo este no no ocuparía más responsabilidad en términos de justa directiva incluso no solo dejé ser presidente incluso no soy de la junta directiva eh y eso es eh lo interpreto no como que me separo me alejo me dedico a lo que a lo que conoces de de mí y los que conocen mucho colegas tuyos eh seguir en lo que hemos tenido seguir defendiendo derechos humanos y una un detalle cuando cuando al cenir le cancelan arbitrariamente la personalidad el 12 de diciembre 2018 y en la noche del 13 lo asaltan manos militares yo le di esa misma noche antes que llegaran la fuerza con fusiles de guerra tomarse el cenit a tu colega Álvaro Navarro en la calle allá por Plaza España un par de horas antes que se metieran al cenit él me entrevista y yo le dije que con o sin personalidad jurídica íbamos a seguir defendiendo derechos humanos y en ese sentido no tuvimos la oportunidad porque como vos lo anunciaste me criminalizaron los mismos criminales de lesa humanidad me imputaron participación en el caso del Carlos Mar porque uno de los crímenes de lesa humanidad aunque todos atroces verdad todos dolorosos en ese caso en un mismo acto seis personas fueron asesinadas por un incendio provocado por las fuerzas paramilitares en complicidad activa de la policía y entonces como yo condeno eso en el lugar de los hechos horas después porque yo no llegué inmediato me atribuyeron participación en el grado de encubrimiento eso provocó que me resguardara por varios días mis colegas iban saliendo de Nicaragua y yo lo tuve que hacer inevitablemente verdad forzado y salí el 30 de diciembre llegué a Costa Rica yo salí el 28 de diciembre pero salí hacia Honduras entonces lo que quería recordar es que por ejemplo y ahorita se refirma dicen que ya no soy más abogado según la mente perversa de esa corte infame pero a mí no me dejan no me pueden asaltar mi condición mi inteligencia y sobre todo mi conciencia y mi compromiso de seguir sirviéndole a la gente porque conozco derechos conozco cómo se abusa de los mismos por parte de esa familia dictatorial y por ende esa parte me despojaron según ellos de mi nacionalidad aunque sigo siendo nicaragüense y mi decisión mi conciencia sobre todo de esa no me la pueden despojar nos van a quitar la casa que nos costó reunir para la prima y pagarla durante 15 años y es más de una semana antes que me despojaran de la nacionalidad habíamos pagado el impuesto de bien inmueble porque lo teníamos al día porque a diferencia de ellos no somos una persona ni una familia corrupta que va de impuestos los pagamos y estábamos al día todavía pagamos una semana antes nuestra casa que está a la espera del asalto 15 años pagándola y la última mensualidad ese préstamo todavía lo alcancé a pagar yo en diciembre de 2018 porque para enero de 2019 nuestra casa que es un esfuerzo con mi esposa y mis hijas un enero ya esa casa estaba solvente libre de todo gravamen y producto del esfuerzo y nos quitarán eso me despojan de mi derecho a recibir mi pensión porque yo ya tengo derecho de ser pensionado pero no me despojan de mi conciencia y de mi dignidad y mucho menos de mi condición de ser nicaragüense qué linda sus palabras don Gonzalo y nos alegra saber que el colectivo va a seguir en su misma línea como presidente de la junta directiva en su momento y sí habla mucho de usted del hecho de que me diga que ni siquiera ya es parte de la junta directiva no obstante claro que nos consterna a los periodistas que lo conocemos desde siempre en la calle defendiendo derechos humanos lo repito no desde un escritorio como quizás lo hace mucho a usted le ha tocado la causa y lo acaba de decir hasta herido de una bala salió en su momento tratando de defender derechos humanos de los nicaragüenses es digno de admirar y yo creo que lo más idóneo que debe hacer ahora quienes asumen la presidencia de la junta directiva del colectivo de derechos humanos es seguir su legado porque a ustedes les costó la causa ustedes han sido despojados no solamente de su nacionalidad sino de sus bienes de su país de su idiosincrasia han sido despojados de lo que le ha costado y sin lugar a duda pues el tributo que se le tiene que dar es siguiendo su legado yo creo que más que yo que le puede decir palabra bonita hay alguien que seguramente quiere decirle algo muy importante una persona don Gonzalo que lleva más de 21 años trabajando con usted y que yo estoy segura que estando o siendo ella parte de esa junta directiva va a continuar su legado creo que con esto ya le he dicho todo le damos la bienvenida a Wendy Flores que quiere decirle unas palabras a don Gonzalo Carrión esa es una trampa esa es una trampa esa es una invocada esa si no lo sabía no lo sabía no querés quedarme chavala se me aprecia mucho don Gonzalo yo creo que es muy idónea para decírselo Gonzalo imagínate que sí que yo estoy así con una garganta porque son 21 años yo estoy súper orgullosa de haber compartido tantos años y cuando lo pienso y me recuerdo haber llegado a mis 20 años del ceniz no no te estoy diciendo cuánto te admiro por tu liderazgo por ese compromiso por la disciplina porque a ver me recuerdo esa disciplina de la pasantía y de todos los años que fue como muy duro pero que tenía unos resultados muy positivos o sea no importaba si era voluntario había que tener disciplina en el horario entrada salida entrega compromiso con la gente eso se aprende Gonzalo y eso es lo que hace un maestro si yo he dicho que el ceniz ha sido mi escuela pues la escuela tenía maestros y afortunadamente me tocó tenerte como maestro como a muchos pasantes que estuvimos en el ceniz y luego compartir tantos años tantos casos que acompañamos en Nicaragua y que seguimos acompañando en el exilio enfrentar tantos riesgos y sobre todo enfrentar la dureza del exilio también vivir junto con vos y otros colegas lo que significó el impacto de la separación de nuestras familias y como en las adversidades pues siempre hay que sacar oportunidades en mi caso la oportunidad que tuve de de compartir con vos incluso casa y a mis hijos y no sentirme tan sola pues no tiene precio o sea yo me he sentido una más de tu familia porque has estado ahí en los momentos más lindos como cuando me casaste como cuando me viste en el hospital de los partos no estoy diciendo esto porque la impreceptable corte va a declarar nulo todos esos actos ya te va a mal no y no pero además y mis hijos han crecido ahí pues viéndote entonces no es como no solamente un maestro un compañero de trabajo un amigo sino también parte de mi familia y es ir aprendiendo de esa fuerza que tenés de esa esperanza de ver nuestra Nicaragua libre democrática y de esa coherencia en la defensa de los derechos humanos entre lo que es pues tu persona como defensor y ese compromiso y esa humildad pues es súper valioso para mí y para todo el equipo realmente muchísimas gracias Gonzalo agradezco pero pero reitero que son una tramposa las dos no pero una trampa muy bonita no yo no lo sabía mira Wendy que justo acabamos de compartir almuerzo con los demás colegas ella me está viendo y yo voy apurado y les digo miren por favor me voy a cerrar un espacio para que no hagan bulla y ella me está viendo y ella no me dio la más mínima sospecha de que iba a conectarse pero gracias por esa trampa que bonito escuchar a los dos compañeros porque como periodista he conocido el trabajo de ambos y sin lugar a duda como dice Wendy es el trabajo de un maestro de una alumna excepcional también verdad que aprendió todo lo mejor y este lo he visto en la calle lo he visto defender derechos humanos como decimos de todos indistinto a color etnia o raza así de que eso habla de ustedes y que don Gonzalo nos diga él con su humildad que lo caracteriza de que él dio chance se hizo se apartó para que otros llegaran a asumir el liderazgo el colectivo es digno de admirar siendo un nicaragüense donde venimos de una tierra donde todos quieren ser el líder el máximo autoridad de X o Y organismo o país en este caso de Nicaragua así que habla mucho de ustedes y me enorgullece ver qué lindo la acogida tanto que le dio de Gonzalo y por supuesto ese agradecimiento de parte de Wendy para él gracias por este momento y seguimos seguimos para el rato pero para el rato ¿verdad? esto se ha alargado un poco pero con la convicción de que vamos a retornar a nuestro país para vivir en libertad y sin miedo muchísimas gracias don Gonzalo también hay que reiterar como periodista me llenó de preocupación saber un cambio en el colectivo el colectivo que tanta diferencia ha marcado y que realmente nos sentimos identificados al ver el cambio todos nos asustamos y la primera pregunta que nos hacemos ¿seguirá la misma línea el colectivo? ¿hará un cambio? y bueno y obviamente en este caso rescatar y el gran regado de Gonzalo Carrión más de 30 años 31 años al frente de los derechos humanos de los nicaragüenses y yo digo no es cualquier rol para cualquiera que diga yo defiendo derechos humanos habría que ver si se van a atrever a hacerlo en una Nicaragua en una Nicaragua que está coludida de corrupción y que tiene sus máximos líderes sus máximos líderes son dos personas que no respetan color ni tamaño así que digno de admiar el trabajo de ustedes y por supuesto que la entrevista tenía como propósito además de conocer esta sorpresa que nos llegó de primera mano conocer un poco más a Gonzalo Carrión y que de esta forma el pueblo se identifique con un ser humano que ha dado parte de su vida para defenderle sus derechos humanos me alegra saber que Gonzalo no estará como presidente pero siempre seguirá coordinando al colectivo de derechos humanos que goza hoy en día de mucho la coordinación la coordinadora es Wendy Flores la coordinadora es Wendy Flores la coordinadora es Wendy Flores bueno Wendy muchísimas gracias a ambos que seguiremos trabajando de la mano porque el trabajo de ustedes siempre tiene que ir de la mano gracias muchísimas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.